La segunda charla de ARP, SAPC, alternativa racional a la pseudociencia, sociedad para el avance del pensamiento crítico, con el ciclo que iniciamos el año pasado con Mauricio Suárez, aquí presente por cierto, al que le agradecemos nuevamente la charla del año pasado, que estuvo muy bien. Este año tenemos a Emilio Molina Cazorla, es ingeniero informático y probablemente yo creo que en estos momentos es quizá uno de los que más está metido en desentrañar los fraudes de las llamadas terapias alternativas, sobre todo dirigidas a la manipulación emocional de la supuesta, no de la supuesta, a la supuesta manipulación emocional de las enfermedades. Emilio, aparte de su juventud, aunque no lo parezca, es muy joven, es ingeniero superior de informática y licenciado en comunicación audiovisual por la universidad y aún primero de Valencia, de Castellón, trabaja en el desarrollo de videojuegos y actualmente está codirigiendo una empresa de testado que se llama Loli Robot Robot y sus divisiones de desarrollo. También es profesor de música en el Conservatorio Superior de Castellón, aunque actualmente no ejerzo. Es miembro del círculo escéptico, otra asociación amiga, del consejo asesor de la ARP, a la asociación a la que pertenecemos nosotros y desde la que se hace, ahí tenéis el cartel, también a la entrada de un cartel, que estamos intentando llevar un no solo la ciencia, sino desvelar los fraudes que se hacen en nombre de ella, que son muchos. Esa es, yo creo que nuestra principal misión, porque aquí en Asturias hay una asociación muy buena, ADC Ciencia, que trata sobre la divulgación científica, lo cual está muy bien, pero yo creo que también hace falta incidir en los fraudes que se hacen en nombre de la ciencia. Y en ese sentido estamos nosotros, el círculo escéptico, pero además, por si fuera poco, pertenece a Red Zune, que es una red, es una asociación para la prevención del sectarismo y abuso de la debilidad en pacientes que han pasado por este tipo de terapias, pseudoterapias. Es además vicepresidente de APTP, asociación para proteger al enfermo de las terapias pseudotientíficas. En fin, un crack. Hizo además un dosier completo de casi 300, 400 páginas, donde recogía casos reales, casos reales de enfermos que habían pasado por todo este calvario, porque al final es un calvario, y desgraciadamente habían fallecido. Es también un activo miembro de las redes sociales, en las que se interesa especialmente por la ciencia y en desmontar los bulos relacionados con la salud, la alimentación, etcétera, etcétera. Y participa continuamente, como es el caso, en distintas charlas, conferencias, en institutos, bares y donde sea menester que haya aquí. Pues nada, Emilio, las dos medidas. Muchas gracias por la invitación, además, y por la presentación. Voy a hacer una cosa un poco rara de la charla y la voy a empezar casi por el final. Voy a hacer un tarantino y voy además a contarlo un poco cronológicamente sobre cómo lo viví yo, para que un poco me sigáis emocionalmente a mí sobre cómo se va tirando el hilo de esto y encontrando cosas cada vez más horribles sobre un tema que a priori parecía una tontería que había dicho un tío en un vídeo de YouTube. Todo comienza además en Asturias, bueno, con una chica asturiana más bien, no estaba ella en Asturias, pero una amiga de mi pareja que es de Asturias, de Piedras Blancas, que nos llega un día, ella conoce nuestro gusto por la ciencia, estamos hablando de hace 4 o 5 años, y nos dice, es una persona maravillosa, sigue siéndolo, pero perdimos el contacto por razones que comprenderéis enseguida, nos dice, oye, mirad este vídeo de una nueva terapia que han descubierto, la ciencia ha avanzado, han descubierto unas cosas, y mirad este vídeo de una nueva terapia que os va a interesar. Y bueno, pusimos con toda nuestra mejor intención, somos gente que nos gusta estar al día de los últimos avances científicos, pusimos el vídeo con nuestra mejor intención, y nos encontramos con, bueno, con un señor así un poco mayor, que estaba ante un auditorio, parecido a lo que estamos aquí, pero en un, creo que era un aula de enfermería, además, de un curso de enfermería, con un grupo de personas más o menos, sobre todo mujeres, entre los 40-60 años, y que estaba diciendo cosas, en el primer minuto ya, dijo algo así como que, cuando haces algo, o sea, lo que haces y lo que piensas no está en coherencia con lo que sientes, el campo magnético de tu corazón se distorsiona, y eso distorsiona el campo magnético de la Tierra. Allí nadie dijo nada, yo me quedé diciendo, vale, esto es un chiste, y ahora va a empezar a hablar del tema, y no solo no lo decía como chiste, sino que eso fue a lo mejor lo más sensato que dijo en la charla, porque de ahí las burradas que va diciendo todavía eran mayores, ¿no? Estaba hablando de cosas como que tú puedes fumar si te da la gana, pero si fumas pensando que te fumas a Dios no tendrás cáncer, o sea, aquello fue un increscendo de tonterías, y claro, mi novia y yo nos mirábamos y nos decíamos, a ver cómo le decíamos a nuestra amiga, que esto es una soberana pila de mierda, sin que se sienta un poco ofendida, ¿no? Sin que crea que vamos desobrados y que diga, ah, pues es vuestra opinión, algo muy normal en estos tiempos de postmodernismo, ¿no? Así que lo que hicimos fue redactar un documento en el que íbamos afirmación por afirmación, copiando el extracto de lo que él decía en el vídeo, incluso con el código de tiempo del vídeo, y luego buscando información, digamos, rigurosa sobre cosas como que él decía que los locos no tienen cáncer, entonces buscábamos la tasa de cáncer en gente con esquizofrenia, decía cosas, no recuerdo, lo del campo magnético, buscábamos información sobre, por ejemplo, el campo magnético de una bombilla o de un electrodoméstico, para que viera que comparado con el campo magnético de nuestro cuerpo, de la sangre que circula en nuestro cuerpo, es irrisorio, ¿no? Y que si eso distorsiona el campo magnético de la Tierra íbamos a tener un problema con las bombillas, ¿no? El caso es que hicimos un documento, 4 o 5 páginas, desgranando esto, se lo enviamos, con toda nuestra mejor intención, diciendo, mira, creo que esto no tiene base, aquí te hemos hecho esto, este listado, para que veas que no es que sea nuestra opinión, es que esto es un poco lo que hay, y se lo tomó fatal, dijo que le estábamos tratando de tonta, y cortó todo contacto con nosotros, más o menos, ¿no? Por haber vido un poco la historia. Luego, un poco después, nos enteraríamos de que, bueno, ya lleva un tiempo, un año o algo así, en el que había estado pagando miles de euros por los cursos que este hombre daba, básicamente, para decir este tipo de tonterías y alguna un poco más heavy. Pero el caso es que, bueno, para entender por qué había cortado ese contacto o por qué estaba en redes sociales ella diciendo, bueno, veíamos que de repente había cambiado su lenguaje, estaba poniendo frases que no eran las típicas suyas, una amiga de toda la vida de mi pareja, y que había cambiado su manera de hablar, poniendo frases extrañas, entonces, perdón, que no me ha apagado el móvil, y voy a silenciarlo, silenciad vuestros móviles, por favor, esto que falta de respeto es, disculpad. El caso es que, de hecho, incluso llegamos a decirle, es que el lenguaje que tiene esta persona, por lo que habla, por la manera en la que habla, y la gente le repite las frases, parece una secta, o sea, le dijimos eso sin mucha intención, ¿no? Nota, ya desde el principio, si alguien está dentro de una secta, del tipo que sea, no le digáis jamás que está dentro de una secta, ¿vale? Primera ley de las sectas, esto es de primero de secta. El caso es que, bueno, cortó ese contacto y nos dimos cuenta de que esas frases que ella había estado diciendo, y su pareja también por aquel entonces, estaban tal cual en sus vídeos, quiere decir, nos cogimos el listado de vídeos relacionados del señor, no sé si está, luego veremos la imagen, y nos pusimos a ver varios vídeos, y vimos que se repetían, pero vamos, literalmente las frases, vimos que el tío decía cosas, empezaba frases, que el resto de la audiencia las acababa, o sea, que había gente que había estado muy machaconamente escuchando ya su discurso hasta el punto de terminarle las frases, vimos que, por ejemplo, que había veces que decía tonterías, pero supinas, y había un montón de gente que asentía, sí, 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 sí. Vimos que había cosas muy raras, ¿no? Bueno, en el principio, la sensación que tuvimos, básicamente es, bueno, antes de conocer ese tema, era, pues, habíamos oído hablar de sectas, y siempre nuestra idea era, que es la de mucha gente hoy en día, supongo, la de la secta clásica, que es, pues, la secta un poco, la idea de cuatro pirados, que hacen caso a cuatro chalados, que están en una caseta en las afueras, con túnicas, bailando jarekrisnas con panderetas, por ejemplo, un poco la idea que tenemos algo así cuando pensamos en sectas. Entonces, lo primero que hicimos fue coger un libro, buenísimo, que se llama Las sectas entre nosotros, de Margaret Zahler Singer, una experta estadounidense en el tema, ya fallecida, y, bueno, cuál fue nuestra no sorpresa, cuando leyendo el libro, íbamos casi marcando párrafo por párrafo, no con lo que es una secta clásica, pero sí con lo que en el libro llamaba un programa experto de concienciación de grupos grandes, que viene a ser algo así como, algo intermedio entre una estafa piramidal y cursillos de formación, y una secta. Entonces, tenía partes, digamos, de las sectas clásicas, como una reforma del pensamiento, una reforma de la realidad, hacía pensar a la gente, les acababa manipulando mentalmente para que creyeran que la realidad funcionaba de otra manera, que ellos tenían el control de sus vidas sobre el tema del dinero, sobre el tema del amor, sobre el tema de la salud. Y, pero por otra parte, carecía de algunos factores, como el control, digamos, específico de la alimentación, o de las relaciones, aunque luego vimos que esos controles se hacían de una manera un poco más, quizá, por decirlo de alguna manera, sutil o subrepticia, ¿no? Que sí que acababa habiendo un control de esas, de lo que la gente tenía que hacer, pero ahora veremos un ejemplo. El caso es que, buscando, lo primero que hicimos también, después de tener ese documento, ya que lo teníamos, lo primero que hicimos fue seguir documentando el tema, en plan de, vamos a coger más material, de que lo tenemos, vamos a ver de qué va esto, ya que ahí hemos visto una barbaridad brutal en sus vídeos, y vamos tomando notas, simplemente por, para que nos quedara el recuerdo de, ostras, este tío de verdad ha dicho esto, de verdad le ha dicho a una tía, que, yo qué sé, que, por poner un ejemplo, que si tiene un, le duele un hombro, es porque tiene un problema de pareja, o que si tiene un cáncer en el pecho izquierdo, es porque tiene un problema con su madre, porque en la izquierda es la madre, y la derecha el padre, porque patatas, y bueno, fuimos, digamos que hicimos una compilación bastante extensa del tema, ¿no? Y en Facebook, no sé, bueno, seguíamos sin saber un poco de qué iba este tío, sabíamos que había montado un instituto español de biodescodificación, en aquel tiempo, de Enric Corbera, de biodescodificación, así que, luego montó el instituto, el Enric Corbera Institute, ¿vale? Este hombre, por si no lo sabéis, se llama Enric Corbera, y se quiere bastante a sí mismo, a todo le pone su nombre, y en Facebook nos encontramos con, esto que como no se lee muy bien, con una cosa que, digamos que nos cambió un poco el chip, de qué estaba pasando aquí, ¿no? Y dice así, esto es un mensaje que una chica le deja, y una tal Jenny Irene Moller, que le dice, querido Enric, tengo cáncer cérvico uterino, con metástasis en el hígado y en el cerebro, tomé MMS, que esto es un tipo de lejía, que otros indeseables van por ahí dando a la gente, por seis meses, y he tomado conocimiento de biodescodificación, en sus vídeos, durante tres meses, no me morí en marzo de 2013, como dijeron los oncólogos, pero ahora enfrento edema cerebral, este mensaje es del 5 de noviembre de 2013, enfrento edema cerebral y de hígado, los dolores son de parto, la epilepsia me dio 30 minutos después de aceptar la caridad hacia mí misma, y hacia los demás, en una oración, los oncólogos volvieron a decir que estoy grave, yo no estoy resolviendo los dolores, resistiendo los dolores y la presión del cráneo, no sé a dónde ir a verlo usted, que habéis visto que hay términos raros, que no entendéis, luego entraré a explicarlos. Cinco minutos después, básicamente, Corvera, le responde, hola Jenny, en Argentina hay unos 10 especialistas de confianza, te recomiendo a tal tal, en esta web puede ver toda su información, te tienes que poner en cuarentena, aislarte de toda la familia y sobre todo de la pareja, luego entraremos sobre eso. Jenny le responde poco después, Sí, querido Enric, me aislaré de todos, me iré lejos, empezaré una nueva vida, yo ya no quiero ser profesora tampoco, solo espero tener menos estos dolores espantosos de la demacia cerebral en el hígado, el maldito conflicto de imagen que he cargado, lo patearé en el camino, sobreviviré y seré feliz por primera vez en mi vida, he aprendido que yo valgo y ya no quiero morir de pena, no se pone la vida de nadie, bla, bla, bla. No sé cuántos de aquí pensáis que esta mujer se curó gracias a este consejo, o cuántos creen que acabó sus días en un hotel sola, muriendo, rabiando de dolor, lejos de sus seres queridos. Esto fue un poco el detonante de Dios mío, o sea, esto es mucho más grave de lo que creía, no son cuatro chalados que hacen caso a un tipo, sino es un tipo que luego vimos que tenía un emporio que estaba, pues eso, estaba vendiendo cursos a 1.500 euros por curso, y se le llenaba de una supuesta formación en este tipo de historias, que ahora veremos un poco más de qué van, sino que tenía libros, que tenía, que cobraba por consultas, obviamente, además cantidades brutales a gente con problemas serios. Y este fue el detonante un poco de por qué empezamos la divulgación o la difusión para alertar de este peligro, y es que vimos también en su Facebook la noticia siguiente que decía primera crelase magistral de Enric Corvera en cuarto de carrera de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona del Hospital de San Pau. Vale, aquí ya fue el momento en que dije pues esto ya no es un chalao que dice las cosas en su casa, si se cola en una universidad, primero investigamos por qué se había colado en una universidad, y resulta que la profesora de ese curso de cuarto de enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona, que a la postre era responsable del servicio de psico-oncología del hospital, daba clases a sus alumnos de enfermería, es adepta a estos movimientos, y le dejó entrar en la universidad en una charla, en una clase magistral, porque su idea era que se infiltrara en la universidad y acabara dando másters de lo que ellos creían que era la ciencia del futuro en la oncología, que por resumiroslo es que las emociones son lo que nos provocan el cáncer. Ahora los tendré un poco más. Hablamos con la universidad, la universidad previo explicaciones por esto, le echaron a patadas, ellos dijeron que es que había sido un debate, como podéis ver en la foto, tiene toda la pinta un debate, un señor de pie dando una charla, encima les mintieron descaradamente a los de la universidad. Luego vimos que esto se había repetido en varias universidades, que se habían metido a dar charlas en enfermería, en el colegio oficial de enfermería, que se habían metido en muchísimos ayuntamientos, a dar clases, de hecho tengo, este es el ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, hace unos años, que se había metido en ayuntamientos, se había metido, perdón, salió en televisión española, en la aventura del saber, salió en radio televisión, en la radio catalana, se metió en un curso de verano de la universidad de Alcalá de Henares, había incluso proyectos de la Unión Europea que les estaban dando subvenciones a varios sitios sobre el tema del origen emocional de la enfermedad, que es como se llama técnicamente este movimiento, daba charlas en sus firmas de libros, de los muchos libros que tenía, que por cierto le acusaron de plagio, por plagiar algunos apuntes, ahora entraré también en eso, aquí no lo veis, pero pone psicóloga, bla 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 bla, terapeuta en bioneuroemoción, daba charlas a gente de todo tipo del mundo sanitario, aquí veis aquí, bueno, charlas, eventos de, fue en Girola, que el síntoma habla lo que la boca calla, que es una de las frases típicas suyas para hablar de la somatización, ahora entraremos también más en eso, Ani Gartiburu, en un periódico decía, voy a clases de neurociencia y biodescodificación, que es lo que empezó este hombre diciendo, o sea, nos dimos cuenta de que esto, daba charlas en institutos, esto es de un instituto de secundaria, en bibliotecas, esto es por cierto, es una biblioteca pública de aquí de Gijón, de ayer, o algo así, para el 18 de marzo, hace poco, facultad de turismo de Oviedo, se metió aquí, o sea, lo tenéis por todas partes, vale, nos dimos cuenta de que estaba en una guardería, o sea, han hablado de esto en guarderías, o sea, hace tres años, cuando empezamos con esto, vimos, miramos a ver, solo por tener una métrica, cuántos seguidores tenían Bionero de Moción, en su página web de Facebook, él mismo publicó un mapa de la gente que estaba estudiándolo, y que estaba aplicándolo, aquí los puntos rojos son estudiantes, y los azules gente que lo aplicaba, él se estaba esparciendo también en Latinoamérica, y este es el mapa un poco general del mundo, a mí me recuerda un poco cuando lo vi, al de los típicas pelis de invasiones zombies, cuando ves, pues esto es aquí, esto fue, cuando empecé a medir la métrica, tenía 100.000 seguidores en Facebook, esto es, cada cinco, más o menos de cada mes, desde entonces, desde el 5 de enero de 2015, he ido entrando en su página web para ver cuántos seguidores tienen en Facebook, y he ido subiendo, más o menos, a unos 7.000 por mes, hasta los 400.000 actuales, vale, entonces, si este mapa era con 100.000 seguidores, creo que os hagáis un poco la idea mental de lo que ha pasado en estos últimos tres años, en el que tiene ahora, estamos aquí. Si buscáis simplemente en Google Bjorn Neuro Emocion Asturias, os vais a asustar un poco, y ahora vamos a hacer un poco el flashback para explicar un poco de qué porras estamos hablando, vale, y creo que un buen momento para empezar sería este, la teoría de los humores, de allá de tiempos de Hipócrates, donde ya se relacionaban los humores, los estados de ánimo, aunque lo relacionaban a su vez con flujos del cuerpo, por eso estar de mal humor, en realidad ellos lo cogían que tenías algún desequilibrio interno, pues ya hablaban los antiguos griegos de que las enfermedades eran desequilibrios en este tipo de flujos, entonces tal y como hay algunos flujos que regulaban, pues la sangre regulaba, tenía características de valentía, tal, tal, estaba relacionado con el aire, su órgano representativo del corazón, etcétera, etcétera, y entonces tenías la bilis amarilla, la bilis negra, y la flema, y según esta gente, pues la dieta y la actividad individual iba baremando esto, y entonces cuando tenías un desequilibrio, lo normal es que te aplicaran cambios en la dieta, tampoco en aquella época, pues porque no tenían mucho más, donde, bueno, sí, tenían el matasanismo típico de venenos y demás, en todo esto, como veremos luego, las sectas cogen un gancho, un gancho que tiene una parte de verdad, un gancho que es bonito, un gancho que tú lo revisas y dices, pues sí, pues esto tiene una base, que es el de la psicosomática, y se basa en que, pues bueno, nuestra psique está relacionada con nuestro cuerpo, todo el mundo sabe que cuando estás nervioso tienes problemas gastrointestinales, problemas músculos esqueléticos, si tienes estados de estrés sostenido, además, te puede afectar al tema cardiovascular, a temas tan fáciles como el tema de, simplemente problemas de salivación, yo ahora estoy un poco tenso y entonces estoy, tengo la boca pastosísima, ¿por qué? porque estos son sistemas que, bueno, están preparados desde nuestros tiempos de la sabana para derivar, por decirlo de alguna manera, todos nuestros recursos corporales, a nuestro sistema músculo esquelético para huir de leones, o sea, normalmente, cuando estamos tensos es porque tenemos a un depredador cerca, si se activan nuestros instintos de huye o pelea, ¿no? Entonces, al cuerpo le importa un pepino si nos ponemos enfermos, si nos vamos a tener un resfriado, o sea, le da igual nuestro sistema inmune porque, si te come un león, pues te da igual que vayas a tener una gripe pasada mañana, ¿no? Cuando hablo de bajadas del sistema inmune tampoco hablo de inmunodepresiones, son simplemente unas bajadas leves que permiten que, pues, bacterias oportunistas o virus, cosas que de normal con un estado óptimo nos pasarían en ese estado un pelín deprimido, pues, nos afectan, ¿no? Bueno, como veis aquí, pues hay temblores, palpitaciones, tensión nerviosa, ansiedad, fatiga, confusión, infección, lo típico, si cualquiera que haya tenido que hacer un examen, pues sabe, sabe lo que hablamos, Incluso relacionados con la fecundidad, el tema de que el estrés es un anticonceptivo bastante bueno, pero esta gente lo lleva más allá, esta gente lo que dice es que, bueno, que el estrés, que en general la psicosomática es lo que define todas las enfermedades, que causa el cáncer, que causa todo, en definitiva. Ahora veremos un poco por qué han llegado a esta idea tan peregrina por un lado, pero que nos resulta tan fácil a la vez de asumir porque parece intuitiva, porque precisamente cuando estamos mal, psicológicamente, notamos su repercusión en el cuerpo y eso nos hace pensar, nos hace igual que ellos tender a pensar que eso se puede extrapolar y que una afección tan grave como un cáncer puede tener que ver con un origen emocional y además es tan fácil como que cuando nos ocurre, cuando nos ocurre, si tuvieramos un cáncer, no nos costaría mucho echar la vista atrás para ver qué conflicto emocional, qué estrés hemos tenido porque hoy en día todo el mundo nos ha sometido a un estrés continuo, con lo cual, es ese sesgo de confirmación, ese, ah mira, sí, aquí está, lo he encontrado, es muy fácil para todos para ver, pero por fortuna para todos y hablo por fortuna porque bueno, imaginaos un bebé que cualquier cosa que le pasa básicamente es lo peor que le ha pasado en la vida, literalmente, entonces se morirá de cáncer tres días después, pero por fortuna nuestro cuerpo no es tan soberanamente tonto y eso no funciona así, los estudios que se han hecho para comprobar si la depresión o la tristeza, la ira, estados de estrés sostenida provocan cáncer, pues los metanálisis han descartado totalmente que eso ocurra, lo que se ha confirmado es que ocurre un poco a la inversa, cuando estamos, cuando tenemos un cáncer tendemos a estar estresados, a estar deprimidos, a sentir sentimientos más, a tener sentimientos más fuertes y es muy fácil que luego nuestra memoria falle y creamos que esto ya venía de antes, aparte de lo que comento, que todo el mundo va como una moto hoy en día y seguro que encuentra alguna vez que se peleó con lo que sea y entonces es fácil que diga ah, pues esto ha sido lo que ha pasado en el mundo. Esa creencia además es muy reconfortante porque nuestro, es algo que comentaba esta mañana a los alumnos del instituto, pero que aquí lo voy a pasar un poco por encima, nuestros cerebros como monos que bajaron de los árboles hace, yo que sé, cien mil años y estaban preocupados por qué no les comiera el tigre, a nuestros cerebros les encanta mucho tener una sensación de control, poder predecir las cosas, encontrar patrones, incluso los intentan encontrar donde no los hay y de ahí están las constelaciones, los horóscopos, las caras de Belmez, las canciones que parecen, las psicofonías que parecen que dicen cosas que no dicen, o sea, nos gusta mucho encontrar, intentar encontrar un orden a veces incluso en un caos donde no hay un orden, pero estamos, digamos, evolucionamos durante muchísimos millones de años para ello y quizás lo que nos ha convertido en una especie que de rebote nos ha permitido encontrar ciertamente algunos patrones y con ello más o menos de alguna manera los amos de la creación actualmente, precisamente, sobre todo desde que aplicamos un método científico a ese reconocimiento de patrones basado en hacerse la pregunta de, oye, si nos estuviéramos equivocando ¿cómo lo sabríamos? Y a base de depurar ese conocimiento pues llegamos a estas conclusiones. Pero, si nos aplica este método es muy fácil dejarse llevar por estos sesgos por este me peleé con mi marido o me han despedido del trabajo y ahora tengo un cáncer A, entonces B y ya está, ¿no? Es muy fácil nos proporciona una sensación de tranquilidad de, bueno, si lo puedo entender lo puedo controlar que es algo que le encanta a nuestro cerebro que le gusta trabajar poco por otro lado y, bueno, como os comentaba los metanálisis han descartado completamente esto. Desde luego sí que ocurre sí que hay una correlación a veces bastante marcada entre estrés y cáncer en el sentido de que la gente muy estresada suele tener hábitos de vida mucho peores fuma más bebe más tiene una peor dieta hace menos ejercicio y eso sí que son factores que están correlacionados estrechamente con la mayor probabilidad de tener cáncer pero no el estrés en sí sino los hábitos de vida derivados de una vida estresada que no tiene nada que ver con lo que esta gente promociona pero que lo usa como gancho como ¿veis? como esta persona bla, bla, bla y luego tuvo cáncer todo comienza con este señor de aquí se llama Rick bueno no sé pronunciarlo Rick Jim Hammer parece que hay una tendencia que si eres alemán y tu apellido empieza por la H tienes tendencia a liar la parda a matar a muchas personas y este hombre no es una excepción este hombre es un médico quiero dejar desde el principio muy claro que todo lo que vamos a hablar hay muchísimo personal sanitario y gente de altos estudios involucrada con lo cual quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con el nivel de estudios que tenga uno sino más bien con el nivel de creencias a veces con con la predisposición que tienen momentos vulnerables a querer creer cosas a tener ese control sobre las cosas ¿vale? este hombre tenía problemas mentales hay que decirlo también tenía creo que sí cosas diagnosticadas pero bueno de momento hasta el 80 o algo así no había tenido ningún problema pero en el 80 más o menos el 78 su hijo recibe un disparo una bala perdida y acaba muriendo y él unos años después desarrolla un tumor en el testículo es médico y él relaciona las dos cosas como decía antes testículo hijo parece una relación bastante directa simbólica para nosotros y su un poco su lógica fue si se ha muerto mi hijo yo he tenido un estrés un bioshock un estrés biológico muy grande psicológico no lo he expresado no lo he verbalizado y esta es la manera en la que tiene mi cuerpo de somatizar ese conflicto emocional que yo he vivido en la intimidad algo que bueno podría parece tiene hasta cierta lógica hasta cierto punto pero bueno luego sería una hipótesis que habría que corroborar este hombre se operó con cirugía seguro pero siguió rumiando la idea como hablábamos del sesgo de confirmación vio casos donde se seguía repitiendo esto y uno de ellos fue el de su esposa que pocos años después desarrolló un cáncer de mama y claro pues imaginaos mamá hijo que relación más evidente pueda haber aquí esto confirma totalmente mi historia y en este punto él decidió tratar a su mujer con sus ideas él había pensado hay que poner en contexto esto años 70 años 80 la quimioterapia de aquel entonces era poco menos que bueno un cáncer era una sentencia de muerte casi la quimioterapia era poco menos que plomo inyectado en vena era terrible casi te mataba más de lo que conseguía arreglar entonces él propuso que bueno el tratamiento médico había que evitarlo porque interfería en el proceso natural de curación y había que además como el tema era psicológico había que alejarse de la gente que no estuviera de acuerdo con el tratamiento que básicamente era tomar conciencia de ese conflicto que se había vivido en la intimidad para alejarse de ellos si no estaban de acuerdo porque ellos interferirían también en la curación esto empieza a ser ya empieza a dar las puntadas de por qué es un fenómeno sectario y es que te acaba alejando de tu entorno querido cuando la gente que no está en ese estado de shock cuando recibes el diagnóstico que puede pensar un poco con más claridad y te dice qué barbaridad estás haciendo cómo intentas pretendes curarte de esto por no hacer nada no haciendo nada que de hecho no hacíamos nada hasta ahora y ya moríamos entonces cómo forras que te vas a curar entonces esta gente dice bueno estás interferiendo en mi curación si no estás de acuerdo conmigo más vale que te apartes que si no no me voy a curar este hombre bueno su mujer murió fue su primera víctima a la que siguieron pues él solito se cargó se ha cargado tenemos constancia de que se ha cargado a más de 300 personas constatadas no constatadas no lo sabemos actualmente en España tenemos gente que va a ser víctima de él luego comentar un poco más del tema directamente unas 300 personas abrió una clínica en Alemania para tratar a la gente con su nueva medicina germánica que la llamó él él bueno desde luego con esos problemas que tenía pues él creía que era un visionario que esto se le había infundido a él y que bueno que digamos que era la punta de lanza de lo que va a ser la medicina del futuro por eso le puso ese nombre abrió la clínica y por bueno se la cerraron por irregularidades que eso suena dicho así suena un poco como a papeleo y en una entrevista que hicieron a una enfermera que trabajaba allí la enfermera comentaba cosas como que el hombre cuando estaba alguien a punto de morir de cáncer en su clínica la derivaba de un hospicio para que no le computara como muerto pero es que a veces le llegaban a morir y el tío por no claudicar en que esa persona no le había ido bien su tratamiento le seguía tratando incluso con rigor mortis de varios días estamos hablando de alguien que claramente tenía una perturbación mental el problema no es eso el problema es que la gente le creía seguía teniendo un discurso tan potente tan convincente porque cuando alguien te dice algo totalmente convencido lo primero que piensas es si no se lo creía de verdad no estaría diciendo con esta soltura y además no faltaría gente que diría no, no yo me he curado con esto me está yendo súper bien claro me he dejado la quimio y ahora estoy súper bien claro no saben un poco que cuando te dejas la quimio pues tienes esa luna de miel de mi cuerpo vuelve a responder me siento mejor pero el cáncer está creciendo por debajo y para cuando para cuando se han dado cuenta de que de que eso no funciona pues su testimonio ya se ha difundido y ya hay mucha gente con cáncer que cree que eso le ha funcionado bien a esa persona y lo va a probar le acusaron en Alemania le metieron en la cárcel luego se fugó se fugó no, perdón se cambió de país se migró a Francia en Francia volvió a matar un montón de gente creó escuela hubo algunos médicos luego hablaremos de la segunda generación de todo esto que le siguieron el rollo se fugó también se fugó cambió de país porque le buscaba la justicia allí y se afincó en España que es lo que viene a hacer toda la mala gente de Europa cuando le busca a la policía se viene a Málaga por ejemplo se afincó en Málaga estuvo allí viviendo una buena temporada allí creó escuela hay muchos médicos actualmente españoles a los que digamos adoctrinó y que siguen a rajatabla y creen en este tipo de cosas y lo están aplicando actualmente a gente luego comentaremos de hecho hay algún nombre por aquí y el tema está en que aquí en España también mató a gente de hecho este pecho que veis por aquí o lo que queda de este pecho es el resultado de la aplicación de sus tesis a una chavala que vino desde Noruega a curarse aquí a curarse a Málaga lo portó con su marido y su marido pues enteró de que había muerto cuando fue a felicitarla por su cumpleaños le avisaron de que llevaba tres días muerta luego os comento un poco más el caso es que cuando murió Elena Lumbreras en 1995 hubo un revuelo y aprovecho que hay muchos historiadores aquí para hacer buena la frase de la gente que no conoce la historia está condenada a repetirla porque la estamos repitiendo otra vez tal cual hubo un revuelo mediático importante porque había médicos o sea condenaron a varios médicos y inhabilitaron a algún médico por este tema de hecho alguno de ellos murió porque tenía un cáncer fumaba con un carretero tuvo un cáncer porque pensaba claro si tú crees que los cánceres te los provocan las emociones que más te da fumar no es el tabaco para ti lo que te da cáncer acabó muriendo de cáncer de pulmón por ejemplo Fermín Moriano y bueno otro de los médicos lo han inhabilitado hace apenas creo que tres cuatro meses que era Vicente Herrera que fue uno de los discípulos también de Hammer y a la postral que se cargó a Elena Lumbreras en Barcelona esto supuso que fueran a la cárcel de estos dos médicos españoles bueno que los inhabilitaran perdón y que se extraditara Hammer que pasó por prisión una tercera vez luego él volvería a España volvería otra vez a creo que a prisión y luego se exilió a Noruega directamente donde no había acuerdos de extradición con Europa y donde pudo vivir hasta sus últimos días con total tranquilidad sin pasar cuentas de la muchísima gente que tenía pendiente varios países denuncias por muertes el fin de esos días para que entendáis un poco que este hombre estaba realmente como una regadera él vendía cedes con una canción terriblemente mala que él cantaba y que decía que era una nana que él le cantaba a su mujer que curaba el cáncer la psicosis y la ansiedad evidentemente a su mujer no le funcionó demasiado bien pero él luego dijo no, es que esto que canto es una melodía arcana mística alemana que he descubierto que eso que tiene poderes curativos aquí en España tenemos a víctimas como os comentaba una víctima que está en proceso a la que se le ha reformado de tal manera el pensamiento en este sentido que acudió su hija a nosotros a Redune pidiendo ayuda porque no era capaz de hablar con su madre del tema de que ella tenía un cáncer muy tratable en el pecho pero ella estaba convencida de que solo con muérdagos y viviendo sus propios orines y en fin con agua de mar que con eso se podía curar y que llamaba todos los días a Noruega a Hammer por teléfono para pedirle consejo para preguntar cómo le iba y aquel le decía no, no si tú crees que estás curada pues ya estás curada no tienes cáncer entonces claro si la hija intentaba sacar el tema de oye por favor vea un médico y al menos mira a ver cómo está progresando el tema claro para una persona con cáncer a quien le dicen esto el ir al médico a ver cómo está progresando el tema es una muestra de debilidad de no me estoy creyendo realmente que esté curada porque si me lo creo de verdad para qué voy a ir al médico si estoy bien para que entendáis un poco la lógica entonces esta persona lleva tres años sin tratarse su pecho está como un balón de baloncesto Hammer ha muerto hace creo que en junio a finales del año pasado mediados o finales del año pasado la persona esta la afectada tiene dos CDs de canciones de Hammer para que veáis que esto además es que la gente lo compra quiero enseñaros cuando salió en televisión española salió cuando en el noventa y pico cuando solo había tres canales o dos canales y salió en la dos salió porque una guionista adepta se llamaba Ana Pena pues se estaba tratando con Hammer y quiero que veáis un ejemplo real de alguien que su testimonio da un testimonio muy digamos creíble muy verosímil de que se ha curado con Hammer bien ganarle la partida al cáncer es algo que desea casi todo el mundo a quien se le comunica en su diagnóstico y eso es lo que hizo nuestra primera invitada que además ustedes aunque no la conozcan forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas es Ana Pena buenos días hola buenos días pues Ana Pena pidió su experiencia vital justamente relacionada con el cáncer y a mi me gustaría empezar justamente con la experiencia de Ana para que nuestros espectadores conocieran un poco que es lo que pasa habitualmente y que es lo que puede pasar porque su diagnóstico era muy negativo al principio bueno sí a mi me diagnosticaron un enfoma que afectaba a los ganglios y afectaba también en un lado bastante creciente a la médula o sea este es el diagnóstico oficial que a mi me dieron en un hospital en origen lo que ocurre es que bueno nadie desde ese punto de vista desde el punto de vista de lo que es la oncología clásica me supo explicar de qué venía esto por qué me ocurría esto y qué es lo que estaba sucediendo ni qué tenía que hacer yo para poderlo manejar bien salvo remitirme a lo que ya es casi es un lugar común en la oncología clásica que son los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía que son tratamientos muy agresivos y que realmente no resuelven el problema entonces bueno un poco la primera parte de mi experiencia la podría situar en ese diagnóstico que te asusta mucho que además no te explica de dónde viene el problema y que te pone todavía te altera más que de la propia enfermedad porque realmente te crea más interrogantes de los que te resuelve y el segundo paso desde ese punto de vista que no es el que yo seguí el nuevo book que si quieres lo explicaremos un poquito más después es el tema de cómo te dan el diagnóstico y qué opciones te dan las opciones que te dan se limitan prácticamente a estas tres y cualquiera de las tres realmente son muy agresivas provocan un montón de efectos secundarios y no van al origen real del problema de todas maneras Ana Pena en un principio pues se sometió a ese tipo de tratamiento pues que es el que tenía más a mano y el que más conocía hasta que un día dijo si yo como periodista hago otro tipo de trabajo ¿cómo? me voy a la clásica cuando se trata de curarme a mí misma y entonces ejerció en su persona lo que hacía como profesional de la información ¿no? Sí yo alguien me habló una persona me comentó que existía el doctor Hammer y que además tenía unas concepciones que daban un giro de 180 grados en las concepciones tradicionales sobre el cáncer estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer no sabe muy bien por qué luego monta y se convierte en una cosa una explicación que realmente no resuelve nada ni explica nada entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con las personas que me dieran información suficiente textos y demás para poder calibrar lo que me estaba pasando por qué me estaba pasando y qué tenía que hacer para evitarlo entonces lo que descubrí con gran fascinación y además a partir del momento en que conocí a fondo ese planteamiento muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente paso a paso dejé por supuesto la quimioterapia no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo además en un momento en el que estaba deteriorando biológicamente y físicamente mucho porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos ¿no? pues te mata toda la mitosis de las células sanas te las mata la quimioterapia entonces te cae el pelo te caen los dientes te salen coagulos y los recocitos bajísimos estaba muy mal y afortunadamente en ese momento conocí la medicina del doctor Hame y dije bueno esto es claro y lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental psíquico un conflicto que él llama biológico para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados más intelectuales más racionalizados que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí empecé a leer su documentación y a detectarla y a confiarla con mi propia experiencia personal ¿y qué dijo todo su entorno familiar y de amistades porque dicen te juegas la vida te puedes morir pero inmediatamente ya no hay ganas los tratamientos bien hay dos tipos de reacciones la reacción tanto del médico oficial como del entorno poco informado que desconocía de esta terapia fue pues de asustarse mucho de decir ¿qué estás haciendo? ¿cómo te atreves a arriesgarte cuando está en juego se supone que está en juego tu vida y que pues no se arriesga a lo mejor claro y muy contenta de haberlo hecho estás plezorosa y os pongo que ustedes la ven estás plezorosa porque el diagnóstico es o sea no existe todo el problema está superado lo que es el problema de médula y linfático está superado desde hace meses si ha tenido a las fechas que ellos se atrevieron a darme pues decían que si en un año no se revertía el problema de médula ósea pues probablemente moriría ha pasado un año y medio largo y bueno yo no creo que esté en las puertas de la muerte para nada para nada vale os lo ha vendido creo que os lo ha vendido muy bien esto es un curso lo he querido poner enteros en varios minutos pero creo que os daréis cuenta de con qué entusiasmo lo cuenta con qué convencimiento murió un año después de hacer este vídeo vale pero imaginaos cualquier enfermo de cáncer que ha visto este vídeo y aquella en aquella época fue un récord de audiencia recibió el programa muchísimos pues mensajes de personal sanitario diciendo qué barbaridad acabáis de poner en la tele animales muchísima gente indignada y claro lo que suele pasar en estos momentos en televisión española que hizo ante estas críticas repitió el programa dijo vamos a volverlo a poner además vamos a llamarlo todos contra Hammer y va a salir Hammer hablando con un oncólogo más de otro creo que era el jefe de oncología incluso algo así que no tenía ni idea de por dónde iba esto y el tío se quedaba como ah interesante interesante pero no tenía ni idea vamos que todavía reafirmó más a muchísimas personas que esto era una opción real Ana Pena el daño que causó todavía llega hasta nuestros días con gente que acabó este vídeo se sigue compartiendo hoy en día como un testimonio de que esto funciona la gente no sabe que Ana Pena murió dos años después del cáncer del que estaba tan bien tan curada esto se repite constantemente en las redes sociales hoy en día por eso el título que quería poner de sectas 2.0 uno de los elementos que tiene nuevos es que está yendo de testimonios de gente curada felizmente por todo tipo de propuestas bueno seguimos por donde andábamos no sé qué hora es alguien me puede decir cuánto tiempo llevo de charla o sea llevo casi una hora ¿no? vale a partir de aquí bueno como ya tenéis las bases y esto vais a ver que es una repetición constante tampoco me voy a enrollar mucho más el caso de esta es la la desafortunada dueña del pecho anterior está documentado foto por foto con la con la degeneración de esta persona en un en un blog que se llama Ama Mitchell de luto por Micaela o algo así que escribió su marido y que cuento un poco su historia con lo que os estaba comentando de cómo acabó sus días en un hospicio rabiando de dolor porque ni la morfina le hacía afecto ya tumbando la casa dice literalmente con sus llantos con sus gritos es tremendo o sea hay gente que cree que lo peor que te puede pasar es que te mueras o pues no tienen ni idea o sea lo peor que te puede pasar yo creo que la concepción mía del infierno es precisamente donde te aboca esta gente ¿no? en Francia este par de dos amigos uno médico y otro enfermero quiero que os quede reiterar que no es gente charlatana es del medio pelo es gente con carreras a los que es más fácil creer uno médico este enfermero Claude Chabat Christian Fless aquí unos amigos y también bueno con las tesis previas de gente como Salomon Selam sobre el tema de la psicosomática digamos que hicieron un batiburrillo y el tema del estrés y el cáncer lo extendieron a todo tipo de enfermedades dijeron bueno ¿por qué no vamos a limitar al cáncer? todas las enfermedades son producto de un conflicto emocional crearon lo que ellos llamaron un diccionario emocional de la enfermedad donde relacionaban cosas como lo que os he dicho de me duele un hombro pues es un problema de pareja ¿por qué? porque hay mucha gente que viene aquí que le duele el hombro y ha resultado que tenían un problema de pareja pues ya está lo mismo con yo que sé el Alzheimer según ellos es que tú no quieres quieres que te cuiden pero no quieres estar con tu familia o sea esto tiene un componente además rastrero digamos muy horrible en el cual te culpabilizan o sea además de corrundo apaleado estás enfermo y encima la culpa es tuya y encima de los que te rodean porque te lo han generado ellos ¿no? este componente sectario es el del corte familiar tiene que ver con que tú empiezas a reprocharle cosas a tus familias o piensas bueno si mi familia me está generando estos problemas me voy a alejar de ella porque estoy malo ¿no? quiero recuperarme bueno aquí metían el tema de la genética decían que claro había cosas que no les cuadraba ¿por qué tiene un niño cáncer? ¿qué conflicto emocional tiene un niño? entonces empezaron a intentar encajar ahí a martillazo su historia y se inventaron lo que ellos llaman el proyecto sentido que es que en el en el útero materno el bebé la madre proyecta sobre el bebé sus propios conflictos emocionales y a su vez esa madre pues los ha recibido de su madre con lo cual hasta cuatro generaciones anteriores por genética se van transmitiendo o epigenética ahora se van transmitiendo esos conflictos emocionales ¿vale? la base de esto no es ninguna esos cojones morenos que diría un amigo mío pero pero les encajaba y a la gente le puede encajar ¿no? meten aquí constelaciones familiares que si alguien no sabe de qué va pues es otro alemán con apellido con H esta vez Bert Hellinger que decía algo así como por ejemplo para que os hagáis una idea que si a una hija si a una niña la viola a su padre la culpa es de la madre porque está desestabilizando el núcleo familiar estándar en el que la madre tendría que estar otorgando dando al marido el placer que él quiere y entonces como no se lo da a la hija entra a intentar suplir esa carencia o sea una sarta de barbaridades en la que mete como psicodrama mete figuras en las que ponen una representación de una persona y tú tienes que hacer como teatrillo imaginándote que esa persona es tu familiar para ver qué conflicto había por ahí ¿sabes? un temas de desestabilización mental muy fuertes que era el diccionario que comentábamos y en general que todo se remite a un shock emocional del que hay que tomar conciencia para curarse ¿no? en sabat en 2007 más o menos para que veáis que esto se repite muchísimo un paciente suyo con cáncer de próstata deja el tratamiento porque confía en este tratamiento novedoso ya habéis oído antes a Ana Pena decir la oncología clásica no tiene esto ese clásico intenta hacerlo como desfasado como antiguo como que esto no se enteran pero lo nuevo es lo mejor pues deja el tratamiento para meterse con esto y acaba muriendo esta historia se repite una y otra y otra vez con todas estas hartas de de ideas Mibilutz que es una bueno le entró en prisión en 2015 para dos años en teoría creo que ya habrá salido Mibilutz que es una Mibilutz no sé cómo se pronuncia es un organismo oficial francés que se encarga de un poco de hacer un poco como el observatorio contra las pseudociencias que tiene la OMS aquí en España pero digamos a nivel estatal es algo que deberíamos tener ya en España para sobre todo para vigilar las sectas no las pseudo terapias y tiene catalogada como movimiento sectario tanto la nueva medicina germánica como la biodescodificación sin problemas se llama biodescodificación porque para ellos tenemos codificado en nuestro cuerpo esas emociones de una manera digamos biunívoca y entonces un determinado conflicto emocional nos genera una determinada enfermedad Flesch por su parte a él no le han tocado ni un pelo solo ha tenido que ir a declarar ante el comité de Mibilutz ante el senado francés que responde Mibilutz responde directamente con el primer ministro francés al más alto nivel desde los atentados esto es que hubo del templo del sol hace una década el caso es que Flesch sigue en activo tiene mucha tirada aquí en España aunque no hayáis oído hablar de él luego buscáis un poco y veréis que está por todas partes en Latinoamérica también por supuesto bueno y también hay variantes como la biodescodificación dental de un tal Christian Beyer que aquí en España lo difunde bastante una tal Silvia Montes también del sur de España por supuesto esta gente os voy a enseñar primero bueno luego os lo enseñaré el caso es que salió también en Radio Televisión Española hace nada hace unos meses yo les avisé de oye acabéis de emitir un tema de secario letal esto lo ha dicho un odontólogo que no tiene problemas con la justicia así que lo que diga él bien está pagado por todos nosotros una ronda de sectas letales pagados por todos no claudicaron al contrario defendieron que estaba muy bien haber puesto a ese señor en la radio en un programa que además se supone que se llamaba complementarios de terapias complementarias para que veáis que esto lo tenemos al lado esto es la nueva España creo una página web de fisioterapeuta para donde la gente puede valorar los servicios fisioterapéuticos nombró a este señor Alonso Fernández Nespral Gijón 1980 como el segundo mejor fisioterapeuta de España en la entrevista que le hacía está aquí de Gijón relacionan las vértebras con problemas emocionales la dorsal 9 está relacionada con el abandono y la separación alguien que viene de sufrir una pérdida tendrá afectado esa vértebra y se sentirá más cansado la dorsal 8 está relacionada con la pérdida de motivación y la dorsal 1 sentirse ahogado es el miedo de perder algo o alguien o el miedo a la muerte debes adaptarte a tu entorno y en función de cómo lo hagas tu cuerpo va a sufrir a cada uno le afectan unas cosas y su cuerpo va a somatizarlo y aquí lo primero que piensas es y este es el segundo mejor ¿cómo será el primero? o sea cuando vimos esto bueno aparte de ponérselos como escarpias aunque al final ya a base de verlo porque esto lo vemos casi a diario por un tiempo al menos semanalmente vemos a un supuesto profesional de la salud con títulos homologados diciendo barbaridades dijimos ¿qué coño está pasando? ¿por qué este tío ha dicho estas barbaridades? y vemos que él tenía estudios en la escuela osteopática de Madrid creo que en este entorno más o menos todos sabréis que la osteopatía es una pseudociencia tiene que ver con ideas bastante traslochadas sobre las vértebras del cuerpo humano etcétera al menos gran parte de ellas son las pseudociencia el caso es que nos fuimos chivatazo nos dijeron oye mira vete a la escuela oficial de osteopatía de Madrid a la página web vete a la sección de libros aquí no se ve material educativo libros vete a la sección de psicosomática y vas a flipar pepinos fuimos allí y todos los libros que veis aquí que son la sección de psicosomática que les dan a los estudiantes de osteopatía que normalmente son fisios son de Salomon Selam o sea uno de los ideólogos teóricos de la biodescodificación todo lo que habéis escuchado de las lo que os he comentado de ese diccionario emocional se está impartiendo como válido a profesionales de la fisioterapia en España pero vamos así todos los que han pasado por osteopatía les han contado estas historias son un peligro público tremendo Chumari lo conocéis creo que los alumnos del instituto esta mañana no tenían mucha idea de quién era pero aquí lo conoceréis todos creo bebé ya pis en la bótica de la abuela es el que recomendaba beber pis en el programa de la bótica de la abuela de televisión española pagado por todos nosotros aquí si tienes una sección letal lo primero que haces es salir en televisión española ¿vale? un radio de televisión española es algo que pasa pues bueno este hombre claro mucha gente no sabía que él es un promotor de la biodescodificación pero eso explica cosas como las que ha ido diciendo en eventos y tal como lo de beber orines es algo que hace muchísimos adeptes a la nueva medicina germánica como supuesto remedio natural para ir paliando los problemas así fisiológicos mientras tomas conciencia de tus problemas ¿no? pues este hombre sigue dando charlas nadie le ha tocado un pelo y llegamos a la tercera variante porque Enrique Orbera psicólogo se sacó el título con la UNED y de hecho en alguno de sus vídeos que ya os he comentado antes decía directamente que él se había sacado la carrera de psicología para tener permiso para decir chorradas lo dijo así bueno él comienza difundiendo la biodescodificación como os he contado el primer vídeo que vi además era sobre biodescodificación no sobre bio-neuroemoción él trajo a España junto con Rafael Marañón e invitaba mucho a Christian Flesch a Claude Chabat bueno Claude Chabat no sé a Christian Flesch sí a Christian Flesch le pasaba los apuntes los transmitía y tal él creó aquí en España el Instituto Español de Biodescodificación y la Asociación Española de Biodescodificación cogió los apuntes de Flesch los puso en formato de libro los publicó y Flesch le metió una demanda por plagio tenía como 10 libros hablando del tema y el tío le plagió y además dijo oye que yo tengo registrado biodescodificación a ver qué haces tú hablando de biodescodificación sin mi permiso y bueno Corbera dijo así que así funciona el tema pues entonces dijo voy a darle una vuelta de tuerca voy a llamar a mi historia bio-neuroemoción para que suene todavía más científico según esta gente todo es súper científico le voy a meter algo que se llama un curso de milagros que si no sabéis lo que es os lo resumo intento resumir una psicóloga estadounidense en los años 60 con esquizofrenia durante sus episodios esquizofrénicos decía que Jesucristo le dictaba una voz que ella relacionaba con Jesucristo le dictaba unas notas que venían a decir algo así como que la realidad la crea nuestra mente que todo lo que nos pasa es simplemente porque a nosotros nos da la gana porque si lo creemos entonces será realidad y eso incluye todo lo que nos pasa en la vida que nos vaya bien o mal que tengamos enfermedades o no hay gente que dice que bueno este libro era un experimento en una época en la guerra fría y tal querían hacer un experimento de ver hasta que punto la gente se le podía manipular una especie de manual de ver hasta donde cuela esto y hasta donde puede puede la gente llegar a creerse como manual de desestabilización de hecho se utiliza ese libro se utiliza en muchas sectas actualmente se le esfuerza a repetir a leer pasajes pasajes que si veis el libro imaginaos los delirios de un esquizofrénico en pleno episodio no tiene ni pies ni cabeza es casi algo onírico y tú tienes que encontrarle sentido a eso con lo cual tu cerebro está pegándose una currada para intentar que aquello encaje con algo y acaba colapsando es casi un manual de desestabilización hay mucha gente que ha acabado con colapsos psicológicos después de acudir a cursos de este estilo pues él lo mete y además dice que la física cuántica avala lo que dice un curso de milagros la física cuántica dice que nosotros creamos la realidad porque el experimento de doble rendija pues deja claro que el observador es el que determina la realidad esto es un vídeo además que tiene el promocional de bien o emoción y física cuántica donde promociona el tema de que tiene que ver esto que os acabo de explicar me metieron en la parte tengo dos demandas de Enrico Rivera una por difundir lo que estoy difundiendo ahora y otra por rescatar los vídeos que está quitando de internet y ahora os pondré uno de ellos porque precisamente los estamos usando para corroborar que lo que decimos es verdad y bueno una parte de la caja que desestimó el juez de hecho es que comentaba en otra charla que está que ha cogido buen el fotograma porque está diciendo un poco como así de gordos tiene los huevos para decir lo que acaba de decir porque no tienen ni pies ni cabeza el tema de la física cuántica no dice nada de que nosotros creamos nuestra realidad que determinamos con nuestra con la conciencia nuestra realidad bueno no sé si conocéis imagino el tema del charlatanismo cuántico el universo subatómico funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano y el charlatán que no se parece casi nada a un tal Deepak Chopra que hablaba de la alternativa cuántica al envejecimiento este es hoy en día Deepak Chopra dice por lo tanto el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que el universo subatómico estamos hablando de que hay mucho charlatán que mete el término cuántico en todas partes confiando en que la gente no tiene ni idea de cuántica y que les va a sonar como que si alguien habla de cuántica sabe de lo que habla y eso tiene que ser verdad menos mal que hay hay muchos físicos cuando hablé del tema a la Real Sociedad Española de Física y al Colegio de Físicos de España casi todos siempre me respondían espero que ha cambiado un poco el panorama pero casi todos me respondían mira no vamos a entrar ni a valorar esto porque sería hacerle publicidad gratuita al tema y no queremos que la gente ni siquiera sepa que este tío existe llevo años intentando convencerle que no necesitan su publicidad de mierda que el sólido con 8 millones de facturación al año se hace muy buena publicidad la paga en Google tiene un gabinete jurídico propio que del silencio de ellos se nutre porque si nadie dice eso no es así pues nadie dice ah pues si nadie dice que esto es así será que es verdad es algo que pensamos todos automáticamente el caso es que sí que hay profesores de física cuántica que hasta le dedicaron una sección que es la gilipollez cuántica de la semana que hablaba de la universidad que se montó por cierto se montó en una universidad que le llamó Enric Corbera University se quiere bastante que luego cambió al Enric Corbera Institute supongo que su gabinete jurídico le aviseó de que no puede llamarse universidad por temas jurídicos pero bueno el tío tenemos constancia de varias muertes por seguir la violonoremoción no os lo vais a imaginar pero hay gente que ha dejado el tratamiento porque ha confiado en esto y ha acabado muriéndose aunque luego ahora veréis también otro extracto están convencidos de que se han curado el tío ya os he dicho factura 8 millones de euros al año más o menos o al menos lo que él declara las consultas sabemos que van de unos 50 euros por persona y sabemos que ha habido gente no sé si él directamente pero gente de su cargo que ha llegado a cobrar 10.000 euros por una persona con cáncer cerebral al que le prometía la curación por charlas y talleres pues puede hacerlas desde gratis o incluso como acción social hasta 100 euros por entrada por los libros que tiene varios sobreviene una emoción cobran los 20 euros los cursos van desde 300 hasta 4.000 o 6.000 euros por un máster porque se ha colado en algunas universidades de Latinoamérica que le dan digamos ese derecho a tener cursos de posgrado allí de aquí de España afortunadamente hemos conseguido sacarlo de varias pero como habéis visto sigue teniendo profesionales adeptos en algunas de ellas o sea sigue habiendo sitios por ejemplo se me ocurre fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares donde hay algunas profesoras que les están diciendo a sus alumnos fisioterapeutas y ya sabéis por qué ahora que os he comentado la Escuela Oficial de Osteopatía les están comentando lo que hemos hablado de los conflictos y demás como cierto o sea gente que a lo mejor tratar a otras personas y bueno tiene un doble lenguaje brutal algo muy importante sobre el tema de las sectas 2.0 ellos no te dicen deja la quimioterapia ya no lo hacen o sea han aprendido bastante del tema de que metan en la cárcel a mucha gente y lo que hacen es sugerirte a base de testimonios de gente que no ha necesitado la quimioterapia para curarse a base de gente que todo el mundo conocemos que ha intentado utilizar los métodos clásicos de tratamiento y no les ha funcionado simplemente te deja caer que aquello probablemente no sea lo que te va a curar además como decía muy bien en la pena no me explicaban el por qué entonces esto no sirve para nada la gente seguimos necesitando un y por qué por qué a mí por qué he tenido cáncer yo y no si soy una buena persona y no el capullo de mi vecino no sé cosas así entonces lo que ha ido es trabajándose de una manera el discurso para que haga parecer muy sutilmente que la medicina no sirve para nada con lo cual la gente se deja la medicina con su plena convicción de que es una decisión libre suya y de hecho gente que ha intentado denunciar esto en un juez no exactamente esto porque creo que no lo ha denunciado nadie en concreto el juez le pregunta pero ¿alguien te ha puesto una pistola en la cabeza? no ¿tú tienes algún tipo de deficiencia mental? ¿tienes síndrome de Down? ¿eres tonto? ¿algo? no entonces eres mayor de edad y has decidido libremente la justicia no protege al incauto es la frase que se oye con estos temas en los rarísimos casos de gente que supera primero la barrera del desconocimiento porque ya es la barrera que creo que hay una marea tremenda de gente ya habéis visto 400.000 adeptos solo en Facebook creo que esto está afectando a más gente de la que tenemos constante que son pues como un centenar de personas pues primero saber que te han que te han engañado segundo reconocerlo de alguna manera públicamente tener ese valor de decir he confiado en alguien he puesto toda mi carne en el asador y me han estafado me han timado me han mentido yo me he tragado la bola hasta el final que requiere muchísimo muchísimo valor muchísimo muchísimo esfuerzo a nadie le gusta sentir que ya no sabe de hecho mucha gente que sale de sectas sale con un sentimiento brutal de no saber ya en quien puede confiar porque si se la han colado de esa manera el sentimiento de impotencia que tienen y de vulnerabilidad es tremendo incluso llegan a grupos de asociaciones sectarias y dicen mira te voy a contar esto pero con cuentagotas porque no sé si me puedo fiar de ti y hacen bien porque también hay grupos que se aprovechan de gente vulnerable en este estado para meterla en otras sectas que hay que tener en cuenta también que las sectas juegan muy sucio y si tienen que irse a las salas de espera de pediatría oncológica a buscar a padres que tienen a sus hijos moribundos allí para decirle oye has probado este remedio van a estar allí si tienen que vender como que van a dar sus ingresos para la investigación yo que sé de la alcema infantil lo van a hacer solo para que parezca que vamos que son buenísimas personas y que les interesa mucho el bienestar común y sobre todo del PRI con todo la mezcla de todo esto si llegara si esto es una frase literal suya de Facebook si llegásemos a comprender que nuestro pensamiento de desamor hacia nosotros mismos crea una realidad que se presentará en forma de una desesperienza dolorosa como un accidente una violación o una agresión nuestra vida sería otra y empezaríamos a adueñarnos de ella o sea todo lo que nos va mal en la vida es porque nosotros le hemos pedido al universo para cobrar consciencia sobre un conflicto emocional que no hemos resuelto que probablemente nos ha no nos lo ha provocado un taxista nos lo ha provocado la gente de nuestro alrededor ¿vale? con lo cual te echas mierda sobre ti mismo y le echas mierda a los familiares por cierto esto estaba compartido ya mil veces en aquel entonces que fue hace 3 o 4 años y entonces en sus grupos de Facebook te encuentras por poner un punto un poco cómico te encuentras a gente que pregunta y muy en serio digo cómico en realidad estargi cómico luego veremos por qué hola hace casi un año estaba ahí alcalando un apartamento y hace una semana me di cuenta de que se me despega las baldosas cerámicas del baño ¿qué significado tiene esto? no logro darme cuenta de qué está pasando en mi interior que lo veo de esta manera en el exterior y bla 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 otro hola chicos tengo una duda ¿qué significa envío neuroemoción que se rompa las tuberías del baño y se nunde parte de la casa con esta agua agradecida? bla 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 para que veáis el tipo de cómo funcionan las respuestas cuando el agua sale de sus conductos naturales es indicio de que nuestras emociones se están exaltando y saliéndose de madre rabias, odios, sentimientos de venganza, críticas, pataletas malas ahora vienen las buenas insisto esto ahí tenemos al final dejamos de escribirlas de tomar nota porque era constantemente día tras día si entráis en vi una emoción con Enricor Vera vamos aquello es un espectáculo del horror hola buenas quería saber si alguien me puede decir qué significa dejarte perdida o olvidar una chaqueta con mis llaves de casa adentro si alguien sabe algo por favor decidme hola saludos a todos podía decirme alguien qué significado tiene que mi casa se vaya la energía eléctrica y no es por falta de pago en el último año he tenido más de 5 veces el mismo problema duró hasta 5 días sin luz hasta que vienen los señores de la energía y lo arreglan respuesta sensata de alguien que aún conservaba sus neuronas en su sitio tú ya mismo estás dando la respuesta es problema del cableado en la instalación respuesta de un creyente hola Oscar puede ser conflicto con energía masculina real o similares simbólica saludos para ellos la electricidad simboliza al padre entonces si tienes problemas que se te funde un electrodoméstico que te está pasando con tu padre y si no sabes lo que te está pasando busca busca indaga ahí que algo de mierda sacarás la mejor buenas tardes tengo una duda no ríais mucho por favor esta mañana estando juntas mi hermana y yo nos ha cagado una paloma que por lo visto tenía diarrea a ella encima por completo y a mí de refilón ¿qué significado tiene esto? no os leo los comentarios de respuestas que eran serios en plan de pues eso es un conflicto bla 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 da risa da risa en un primer vistazo da risa ahora pensad por un momento la clase de vida que lleva esta gente cuando cada cosa anecdótica azarosa de sus vidas si tiene que significar algo para ellos y lo buscan y lo buscan hasta límites obsesivos hasta que dan con quien estaba pensando yo cuando esta paloma lo que sea y reinterpretan sus recuerdos y acaban encontrando conflictos emocionales con sus parejas bueno la de gente que va a terapia de avión y acaba rompiendo con sus parejas tenemos casos para aburrir porque siempre es culpa de la pareja además y de ahí bueno el cáncer de mama viene siempre de un conflicto de falta de protección en el nido real o simbólico esto lo dice él en su facebook en el libro geográfico de gaspar hernández periodista de radio televisión catalana que le dejaba participar a menudo en la radio catalana o le dejaba esto es del libro ¿vale? Enric mira a una mujer sentada en primera fila una mujer de expresión ausente informa al público de que está enferma igual que creamos buenas y malas rachas dice Enric ella también ha creado su enfermedad el cuerpo no puede ponerse enfermo la materia no tiene capacidad de enfermar esto es de un curso de milagros es la mente asegura la que enferma al cuerpo la mujer de primera fila sofre un tumor cerebral ¿por qué? es demasiado controladora y aunque ella sabe lo que tendría que hacer con su vida no lo hace cuando lo hagas te curarás le dice señalándola con dos brazos perentorios la mujer asiente con una sonrisa desvaída a este tipo en otra época dice Gaspar ya lo habrían quemado en la hoguera esto es la contraportada del libro además esto ya no hace tanta gracia supongo que os dais cuenta ¿no? esto es a lo que llega a la gente de manera natural cuando empieza a creer que todo lo que le pasa en su vida tiene que tener un sentido lo que decían apenas de ¿por qué? ¿para qué he tenido este cáncer? ¿cuál es la... cuál es el tema ¿no? y por eso luego ves cosas como lo de la cuarentena que para Enric supone hacer una muerte simbólica bueno vamos a dejar que los pique mejor una de sus víctimas que es uno de los vídeos más famosos que hemos estado difundiendo sobre él sobre su adepta bueno aquí tenemos una serie de personas que han muerto por todas estas aquí veis a Ana Pena a Micaela una de las víctimas que tuvimos constancia primero fue Maribel Candelas que a la postre difundía también el movimiento de bien o la emoción porque estaba convencida ella tenía varios tumores os voy a ponérselo un fragmento de vídeo en el que habla de lo que es la cuarentena y aquí entenderéis todavía mejor porque esto es un movimiento sectario y como en primera persona vive algo alguien que se mete aquí ¿no? ya le diagnosticaron bueno tuvo un cáncer se trató tuvo una recidiva creo que tenía varios cánceres de hueso y tal y bueno decidió que tenía que buscar algo más que tiene que haber algo más y fue a dar con la bien o la emoción un problema que tienen todo esto es que como les dejan charlar les dejan hacer esto la gente piensa bueno es que si no fuera verdad no les iban a dejar decir estas barbaridades ¿no? alguien abrió un ministerio de salud que estaría haciendo su trabajo colegios de médicos que estarían haciendo su trabajo colegios de psicólogos que a lo mejor desde que les avisamos en 2014 deberían haber puesto de patitas en la calle este hombre con un multón pues eso no pasa entonces la gente dice pues algo de verdad habrá yo no lo entendía cuando me dijo tienes que alejarte de toda la familia lo primero que le dije digo río vengo con mi hermana ¿qué hago? y le dije pues tú tienes que alejarte de toda la familia pero yo seguía sin entender nada y yo salí de la consulta pues comiéndome la cabeza ¿cómo le iba a hacer? porque no tendría nada bueno y la cuarentena no la hice cuando llegué a las consultas segunda el río ¡guau! ¿qué has dicho? realmente una de las cosas que cuesta entre otros cuesta enfermedad es cuando no mira siempre digo lo siguiente mira tú tienes una enfermedad que para los médicos te vas a morir en dos meses vamos con un pronóstico que no termina de encerrar ¿no? pero es que la más se agregó siempre es un poco que hagáis una muerte simbólica ¿eh? la muerte simbólica es una que te me preguntan bueno pero puedo hacer un whatsapp ¿no? digo no no, no, no hace whatsapp y hace entrar y hace enseñarles de humo y escribirme ¿no? o sea en tu caso en la tabla ojuita es en mitad ¿no? pero esto no ¿no? bueno vamos a dejarlo aquí ella murió poco después creo que finales de 2015 creo y la digamos un poco lo más lo más terrible es que bueno nunca sabremos si Maribel se hubiera podido curar si hubiera atendido a los medios igual tenía muy mal pronóstico pero desde luego hubiera tenido a lo mejor alguna posibilidad desde luego con él no tenía ninguna posibilidad ¿no? por supuesto lo primero que pasó cuando murió Maribel Candelas fue que retiraron este vídeo nosotros ya lo teníamos lo teníamos bajado lo subimos a nuestra cuenta de Redune para que quedara constancia de lo que estaba pasando para que esto de vídeo se lo enviamos al Colegio de Psicólogos de Cataluña donde está colegiado para decirle mira aquí hay un tipo que dice que te puedes curar del cáncer por sus historias que además coerciona en plan si no me haces caso yo no te voy a atender más ya habéis visto lo de cuando no hice lo que me dijo se puso como una moto y bueno más adelante en el vídeo incluso él llega a decir que se hacía falta él la secuestraba allí y le llevaba la comida vamos que la coercionó con un cambio de humor que te deja es otro tema sectario típico la volubilidad del gurú que te hace un poco que no sepas a qué atenerte que te infantiliza de alguna manera y que te sientas en pues desamparado y que tengas que fiar de él voy a voy a hacer un repaso muy rápido de lo que queda para asegurarme de que no me quedo no me olvido de nada así grave a ver bueno hay muchos más bio-neuroemoción bio-descodificación nueva medicina germánica uno de sus alumnos se montó al instituto de Oraco le robó la base de datos pasándose la LOP con el forro y le creó lo que se llama la bio-emoción este ya sabía cómo funcionaba la cosa también existe la sintergética la bio-reprogramación neuro-emoción repro-programación biológica neuro-programación neuro-coherencia hemocodificación ya veis por dónde va el tema semántico de relaciones de emociones neurología etcétera ya sabéis como os comentaba estos hay medios muchos medios como la infame Discovery Salud que donde no sé si lo sabéis pero hay médicos en su consejo asesor que dicen abiertamente que son especialistas en nueva medicina germánica médicos colegiados Rick Gerhamer o como se pronuncie era miembro del consejo asesor Fermín Moriano uno de sus alumnos fue de hecho uno de los co-creadores de la revista luego hay otros como Teresa Hilari que va dando sus charlas esta por ejemplo es una de las que le daba a beber de sus propios fises los de la víctima para decirle que se iba a curar el hander a gente que tenemos en Redune a familiares de gente y da charlas por ahí en Mindalia el canal también infame de Mindalia o la caja de Pandora sobre estos temas en ferias que están pagadas o organizadas por ayuntamientos públicos ella ayudó a oficializar la nueva medicina germánica en Nicaragua en Nicaragua es oficial la nueva medicina germánica gracias a parte a médicos como ella por supuesto salió en Radio y Televisión de Cataluña hablando de los beneficios de beber agua de mar esto es lo que os comentaba programa complementarios Cristian Beller y la descodificación dental en ayuntamientos esto es de ayer de anteayer charla bla 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 a cargo de licenciada en estomatología biodescodificación biológica y gestal esto organizado por la diputación de Badajoz está organizado por la asociación de oncología de Extremadura o sea no estamos hablando estamos hablando de que como os decía esta gente muchas veces lo difunde de todo su mejor corazón en plan de bueno las emociones del cáncer es un tema interesante y les cuelan movimientos súper peligrosos ya os he comentado también pues todos los sitios donde se han colado un poco por encima esto es una biblioteca pública de Gijón bien no emoción hay biodescodificación bla 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 está pasando muchísimo en bibliotecas que tenemos que sacar de muchísimos charlas que los ayuntamientos promocionan como de de cultura o de salud la folclatura de turismo de Oviedo como comentaba creo que esto avisamos en 2014 2015 creo que sigue habiendo un profesor adepto allí pero por lo visto creo que lo retiraron no estoy del todo seguro pero no pondría la mano en el juego tampoco porque parecían bastante reacios cuando les comenté el tema en una guardería ahora vuelvo esto lo he enseñado antes pero en una guardería nueva medicina germánica hablando de en fin ya habéis visto esto si buscáis vio enero emoción Asturias os vais a asustar de todo lo que hay están por todas partes y ahora un poco el punto de a lo mejor ya entraría en torno de preguntas ¿qué se está haciendo contra esto? esto está incurriendo en delitos claros contra la salud pública pues hasta ahora hasta ahora porque ya sabéis que ha habido un cambio de gobierno y tal hasta ahora no se ha hecho nada cero patata como mucho sí que hemos tenido pequeñas ventajas pequeños avances me refiero no se ha hecho nada a nivel gubernamental pero a nivel de otros a otros niveles pues bueno estamos gracias a Dios estamos consiguiendo que muchos medios difundan esta alerta se están cancelando en muchas instituciones los acuerdos que tenían con este tipo de gente o los actos el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña emitió un par de comunicados alertando de este movimiento pero claro la gente lo primero que hace cada mañana cuando se toma el café no es ver qué es lo que ha hecho el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña en su web creo que además lo pusieron en catalán el equipo de investigación hicieron un primer reportaje que tuvieron que retirar por amenazas de denuncia luego en el punto de mira intervío hipertextual en español en onda cero en varios sitios empezó a hablarse del tema y por fin el equipo de investigación retomó el tema y esta vez sí que publicó el asunto hubo una propuesta no de ley de ciudadanos donde explícitamente mencionaba la violencia de emoción se creó el observatorio de MC contra las autociencias un poco a imagen de Sammy Viluts que comentábamos contra las autociencias sedoterapias intrusismo y sectas sanitarias que poco a poco está intentando también dar esa difusión de estos peligros aunque le queda muchísimo recorrido sobre todo en los propios profesionales sanitarios que en muchos casos hace nada hace unos meses estaba intentando sacar a una charla de violonormoción que se hacía como formación en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra y les avisamos de todo esto fue el año pasado y dijeron no es que hay un grupo allí de enfermeras que tienen creo que le llamaban el grupo bio o algo así que lo van a hacer como formación con sus créditos y lo que sea que tienen por ahí dentro y bueno alertamos y todo lo que conseguimos es que retiran los créditos oficiales o lo que sea que dieran pero la charla se hizo a pesar de haber avisado del tema y hay muchos más sitios de esto se ha metido en colegios de médicos en colegios de psicología se ha metido en todo tipo de colegios sanitarios en fisioterapia también recientemente en el tercer congreso nacional de psicología hubo una mención expresa al peligro de todo este tipo de sectas en equipo de investigación como comentaba y bueno esto lo ha añadido creo que ayer en plan de no sabemos que va a pasar con el tema ahora de que hay un cambio de que Carmen Montón está al frente esperamos que sea el comienzo del fin de todas estas cosas pero bueno uno nunca sabe y ahora ya sí perdonad que me haya extendido mucho ya veis que esto es bueno acabo de rascar la superficie son años y años de investigación no solo mía yo acabo de llegar como quien dice sino de varias personas durante décadas hemos compilado un documento de más unas 400 páginas que podéis consultar buscando red, un edo, sierp, un emoción donde hablamos en extenso de este estilo de unos 40 50 testimonios de víctimas para que veáis un poco aunque ya habéis visto un poco cómo va esto hemos analizado por qué es una secta hemos analizado por qué tiene problemas médicos por qué distorsiona la física por qué distorsiona la genética la biología incluso sus vías de negocio en fin es un análisis muy exhaustivo y si alguien necesita más información un poco de Google lo único que uno va a encontrar por desgracia son los enlaces a los vídeos en ese dosier porque nos han cancelado la cuenta por esa demanda que hicieron por delitos contra la propiedad intelectual contra nosotros pero bueno estamos luchándolo de hecho estoy tengo dos denuncias personalmente y una de ellas conjunta con Redune por el tema de este tipo de charlas y los vídeos pero con un poco de suerte lo recuperaremos y podremos acabar de llevar ante la justicia todo este tipo de cosas ya hemos puesto una denuncia ante fiscalía por el tema pero bueno no sabemos tampoco en fiscalía cómo lo está tramitando y eso es todo así que por favor cualquier duda que tengáis no dejéis de disparar me he saltado muchas cosas sobre el tema de movimientos coercitivos en sí lo que quiero dejar claro sobre ese tema básicamente es que las sectas clásicas la concepción que tenemos actualmente está muy desfasada no son sectas clásicas es más fácil creo que lo entenderemos todos si pensamos algo como Herbalife actualmente lo que es una secta que son macroindustrias que hacen millones y que tienen una estructura de captación muy pulida muy profesionalizada coercionando de una forma muy medida a la gente para que parezca que ha sido todo voluntad suya que ante un juez no tenga nada que hacer y que aunque los imaginemos con túnicas hoy en día van con traje y corbata y en fin que todos somos muy susceptibles de caer en ellas no solo los cuatro tontos que yo creía hace apenas cuatro años vale y nada preguntas por favor dale espera si quieres el micro no 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 por favor primero felicidades por la charla y mucha suerte con los peripos judiciados y demás pregunto ¿por qué son tan buenos a la hora de canibalizar términos científicos para vender sus estados? porque es muy fácil en realidad quiero decir lo difícil es saltar términos científicos que tengan sentido pero saltear términos científicos que no signifiquen nada pues cuaterniones clásicamente entrelazados o sea ya está y si tú le soltas algo a eso pero ten en cuenta que no es solo es que no es solo un factor son muchos si yo te digo eso cuaterniones entrelazados clásicamente tú a lo mejor te quedas pero si toda la primera fila está diciendo pues tú te quedas como joder a ver si voy a ser gilipollas ¿qué pasa? ¿qué pasa? que esas personas de primera fila que están haciendo así resulta que ya han estado han escuchado la charla 18 veces y entonces ya les suena el término claro cuaterniones salteados clásicamente claro sí sí además ellos te explican sí porque son que se te hacen una explicación absurda pero que tiene cierta congruencia los cuaterniones tú no tienes ni idea de qué significa pero no vas a ser el gilipollas que va a decir oye perdona eso no he entendido nada de hecho cuando alguien pregunta y es un factor diferenciador de qué es una secta de que no si tú preguntas al líder oye no he entendido esto la respuesta que tiene por ejemplo Corvera es es que lo estás pensando con el cerebro lo que tienes que hacer es sentirlo con el corazón tú no pienses porque el cerebro se bloquea con tanta información tienes que sentirlo y entonces verás cómo lo entiendes con lo cual te masacran te castran en el espíritu crítico desde el principio ¿cuánto antes? de secta efectivamente por eso estamos hablando de secta lo primero que intentan es simple acallar el juicio crítico a base de decirle a la gente pues que no estás despierta si estás pensando esto es que te estás bloqueando es culpa tuya mira todos estos que lo tienen claro ¿verdad que lo tenéis claro? sí sí yo no voy a ser gilipollas que voy a decir no tengo ni idea de lo que estás hablando como el experimento este de la botella de aire que caiga el sueldo y en cuanto uno dice que puede armar todos los restos se contagia hay un vídeo que les he puesto a los chavales esta mañana no se lo he puesto porque no lo tenía pero tengo el enlace de una sala de espera de una especie de clínica visual donde hay un grupo de gente sentada y llega son ganchos todos están conchabados y cuando llega alguien que no sabe de qué va esto se siente allí esperando supuestamente para una revisión ocular gratis y de repente suena y se levantan todos y ella se queda mirando un poco como no sé lo que pasa se sientan todos cinco minutos después se levantan todos mirando se sientan todos la siguiente se levantan todos y ella se levanta se sientan todos se sientan para los cinco minutos siguientes lo va repitiendo una y otra vez la gente va pasando los ganchos van pasando digamos a consulta hasta que queda ella sola sigue pitando eso y ella se levanta y en eso llega otro que tampoco sabe de qué va el tema y cuando suena el pito y ella se levanta el tío le dice ¿por qué te levantas por el pito? y ella dice no lo sé pero parece que es lo que hay que hacer entonces el tío se levanta y bueno en fin es una manera de decir que lo que queremos y es algo que he intentado incidir mucho esta mañana como especie como monos que acabamos de bajar de los árboles queremos tres cosas sentirnos queridos sentirnos acogidos por la manada y sentirnos de alguna manera especiales y estos movimientos lo hacen muy bien lo primero porque tú no quieres disentir con ellos ellos te reciben con un bombardeo de amor no te vamos a juzgar de hecho no hay que juzgar que en cierta manera lo que se le empieza no hay que juzgarme o sea ni se te ocurra criticarme pero ellos dicen no hay que juzgar juzgar es malo bloquea luego te intentan hacer sentir especial de manera de mira cuando esto lo domines vas a tener control total sobre tu sobre tu el universo y esto la gente no lo sabe pero bueno tú eres la digamos eres la elegida vais a saber vosotros mis alumnos vais a saber lo que mucha gente por ahí fuera aún no sabe porque están retrasados y tienen la mentalidad clásica lo que habéis visto con Ana Pena y por último pues eso esa presión de pares tú no quieres disentir de ese grupo por lo cual si te dicen cuaterniones entrelazados clásicamente vas a decir sí por supuesto ¿por qué no? y te levantas exactamente exactamente igual ¿más? bueno yo quiero decir yo quiero decir una cosa sí más que nada quiero darte las gracias a ti y a toda la gente de Red Funet por intentar que la la gente vea lo que hay detrás de todas esas historias yo hablo desde un punto de vista mí ¿vale? yo me intentaron poner la cabeza con el tema de las constraciones familiares ¿vale? bueno yo siempre se me ha pasado de la estética en estas cosas me parecen todas como se te digo neogiquismos entre comillas ¿vale? es una buena definición neogiquismos me dirían un folleto o tal no sé qué porque los problemas se solucionan de esta manera esto es todo derivado de problemas de tal y cual y yo esto es Martín y folleto me ha reglado yo cogí y voy a tener en internet a ver qué coño es esto de las constraciones familiares porque yo lo ponen en el folleto que efectivamente las primeras entradas que es en internet son todas que hablan muy bien de esas cosas pero si vives buceando ¿vale? encuentras el fondo de lo que tú comentabas del señor este que la culpa de que si un padre tiraba a la hija la culpa era de la hija o algo que tal entonces hay que tener mucho cuidado ¿vale? más que nada agradecemos o sea que haya ese tipo de de estetismo presente voy a comentar un par de que 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 Gracias por ver el video.